¿Viste cuando vos te vas a comer algo? Te vas y creas un lechón, entonces te vas y ves en la heladera, si hay lechón, a la noche. Si hay lechón, vas a jugar. En realidad yo en la cocina tengo una luz que se prende cuando se corta la luz, ¿verdad? No sé qué tecnología usa, pero bueno, hace eso. Y a veces se prende sola, sin que se corte la luz, es medio raro. Nosotros le llamamos espantos a eso. A ver, presionar E para interactuar. Dice, hola chiquita. ¿Qué onda? ¿Está bien aquí? No sé qué pasa. Bloquea un contacto, no un tóxico, a un pesado. Entonces vamos a qué pieza rara. O sea, está la pieza, parece la habitación del tipo de Persona 5. Está muy oscuro. Está demasiado oscuro. Encima, no es que está mal renderizado el juego, sino que... O sea, el video, sino que el juego luego está medio mucho, muy pixelado, legalmente. Uh, ya juega la partidito. Y se viene Roberto de la Corea. Jaula Slip, ¿no? ¿No? Vamos a ponerlo. En ese se ve mejor. En ese se ve más amistoso. ¿Cuánto está el aire? 78. Qué puta. Es posible. O sea, que soy una mujer porque siempre tengo frío. Pongo el aire, el, el, eso. Esos son plantas. Qué puta. No hay para aprender. Ahí está. Menos mal. Espérame acá. Espérame acá. ¿Dónde? No. Bueno. Ok. A ver, vamos a abrir. Qué puta. Fuertísimo lo abrió. De tranquila. Vamos. Ahí está. Tengo... ¿Qué? Eso hay que cocinar, ¿verdad? Vamos a cocinar esto. A ver, microondas supongo. ¿No te va a poner a cocinar a la...? ¿O sí? ¿O qué onda? Cafetera. ¿La cafetera va a meter? Es que no me puedo mover. Eh... Eh... ¿Dónde va a poner esto? Oh, esto ya está cocinado. No parece muy cocinado. Dice... Ah, bueno. Vamos a comer acá entonces. Ahí está. Eh, para sentarte. Igual que estoy atravesando la mesa. Ahí está. Ahí está. Click para comer. Crudo. Vale. Agua, 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 agua. Pues, puta. Yo ahí estoy levantando. Bueno. Dice... Bien. Tengo... Espera. ¿Para qué...? ¿Para qué ibas a querer llenar el tanque para ir a dormir, no? ¿Qué onda? Capaz de estar llenando el tanque en el sentido de que quiere cagar. No puedo dejar la luz encendida, eh. ¿Por qué hubo...? Bueno. Tienes razón antes. Hay que ahorrar. Copaco agradece esto. Bueno. Esta luz no se llama como par. Esta luz estaba la luz encendida. Así que... Chau. Sí. Me deja. Buen. Sí. Me desierta Taranto. Sonido de Brandeis. Arras. Steven Feteres. Tiene infinity. Tiene infinity. Te overre! Vamos a esperar el batuk. Vamos a mirar aires dentro de nuestro caso. Vamos. Tiene infinity. Con un lugar reino de anlección. Suedeقتad valiosa. Que se yo Hombre No se A ver, capaz el código este en el El nombre de Chan Por ahí el código este En el mensaje este que esta acá A ver El código capaz sea 3, 2, 1 Ah no, padre dice ahí Misitame De lo oscuro No, demasiado creepy lenta Su papá raro Voy a encontrar el código tranqui A ver, capaz sea Eso no parece un código lenta Bueno, vamos a dejar como último Reculso Vamos, dejaremos como último recurso El ecolog Fútbol El código es fútbol 18 o 78 18 parece Que otro número hay por acá A ver, puerta No, puerta no es un número Me olvidé que puerta no es un número, perdón Epa Se puede salir por acá Ok, final alternativo No, supongo que no Ok, 12 Cero 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 puede ser Estamos ya otra vez en un loop En un loop Porque siempre tiene que ser un loop Bueno, le voy a explicar como hice para resolver este misterio del código Me fui y exploré un flash y la tele A ver si había algo en la tele No había nada en la tele Me fui al refrigerador ¿Quién le dice refrigerador? Nadie levanta Vi, conté cada huevo, cada banana, cada cosa Y gracias a la genialidad que tengo A reírme Fui a youtube y encontré la respuesta ¡Ajá! Ok, ahora Ok Yeah Oh no, fue un sueño Viene ahí, pudimos ¿Será? Padre Hecho por Bruno Viene ahí Ari, 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 Ari Bueno, denle dos dólares al tipo Bueno, solito Pura esto Listo Cuidado con los chanchos cuando se van a comer de pollo Esa es la moraleja Bueno, chau No 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 No